qué tal amigos cómo les va miércoles 10 de octubre mañana sale el bocón y más vale tarde que nunca aquí está que verdad de la milanesa barbara está dale dale ramón dale como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de las cerdas ladrones que viven aquí no sé por por dónde empezar por dónde empiezo ramón dígame este por dónde empiezo bueno de él pienso por ahí déjenme poner el micrófono acá y ya arrancamos con todo mañana sale el bocón yo le a muchos de ustedes que reciben este esta audición que están suscritos a sufrir todos los días recibiendo toda esa información cierta válida comprobada que permanentemente mandamos a todos ustedes y que sufre claro de angustia te calienta por supuesto que te calienta como no te va a calentar si vos estás escuchando un periodista que todos los días se juega la vida metiendo para adelante diciendo las cosas buenas y malas de todo caiga a quien caiga con el mazo y con la porra dándole con todo cantándole la justa como decía valle la verdad de la milanesa lo que quieran pero así somos nosotros y así vamos a seguir siendo nosotros vamos a seguir siendo nosotros mañana sale el bocón un conventillo un escándalo en paisandú no se pueden perder el bocón de mañana va a estar en todos los kioscos el bocón impreso está la suscripción por pdf digital que se puede en mañana mismo enviarlo este tenemos la suscripción donde esté viva se lo llevamos a su casa consulte 0 98 3 44 2 28 está el conventillo de paisandú increíble increíble no ya les explique bastante mañana fotos inéditas insólitas de lo que está pasando pruebas increíble increíble y mañana nos vamos a paisandú a ver este tema pensamos en carle el diente a este tema allá mismo en paisandú porque hay muchas cosas ocultas que las vamos a destapar así que mañana personalmente me voy a paisandú y allí estaré llegando para trabajar este tema y darles a ustedes la mayor información posible a ver una noticia sólo una noticia y un título escuchen bien estamos concretando la posibilidad del bocón tv de tener un programa semanal destapando tarros en con vídeo va a ser en el canal de youtube y vamos a tener ya varios cables del interior que van a pasar nuestro programa estamos tratando de financiar lo tratando de afinar toda la puntería ya tenemos toda la parte técnica la voluntad las ganas y un montón de temas que vamos a poner a consideración de todos ustedes el bocón tv lo que faltaba nada más que lo que faltaba bueno vamos a algunos temas sacarme este de encima primero ramón ustedes saben que andrade anunció igual que carolina cose y astori que van a ser candidatos a senadores y van a encabezar sus respectivas listas es muy posible muy posible yo diría que casi seguro que los tres sean senadores de la república hoy carolina cose estuvo declarando que no entiende nada del parlamento no entiende nada de las campañas electorales de la ingeniería electoral tampoco y la vamos a tener sentada a esta payaso que no sabe nada que perdió la elección con martínez ella no la ganó martínez martínez se quedó tomando mate en su bicicleta y esta nava diciendo cualquier disparate porque no está preparada para hacer nada menos presidente de la república pero tampoco senadora ahí está lo que nosotros decimos las famosas listas armadas y las candidaturas armadas esto también que exista carolina cose y que llegue a ser senadora de responsabilidad de una sola persona el gran responsable de todo el desajuste que hay en el pueblo uruguayo que se llama jose pepe mujica ese es el responsable ese viejo es el gran responsable de todas las cagadas todas las desproligidades nos entorró a todos endeudó el uruguay metió 50 mil empleados 50 mil empleados públicos nuevos todos amigotes todos de la barra del mpp como actúan ellos como hacen siempre las cosas eso mismo que criticaban tanto de los partidos tradicionales cuando gobernaban y ellos eran oposición unos chantas de cuarta unos mentirosos que han arruinado la vida a miles de uruguayos pero andrade tiene una historia no sé si ustedes la saben lo conocen andrade en la elección pasada fue electo diputado bien asumió la banca estuvo un año y medio o dos no creo que haya pasado los dos años y renunció renunció y le pagamos un subsidio andrade durante un año le pagamos el 85 por ciento del salario de un diputado para que el señor andrade se reinserte la sociedad yo no puedo creer me daban ese dato hoy solo lo puedo creer debe estar mal no puedo creer que esté bien y ahora vuelva a ser candidato en este país puede pasar cualquier cosa o sea podés asumir a los dos años renunciar sube otro tu suplente el suplente empieza a cobrar los 12 mil pesos por día que cobra un legislador y el otro el que se fue pobrecito cobra un subsidio durante un año del 85 por ciento del salario que son el equivalente a 160 palo por mes o sea que le pagamos al señor andrade 160 mil pesos por mes no lo puedo creer no lo estoy aseverando porque no tengo el papel en la mano como actúa siempre pero me aseguran que es así que fue diputado estoy seguro que renunció estoy seguro el subsidio no lo tengo acá pero les prometo para mañana tener la confirmación de esto pero es inédito insólito y ahora va a volver a ser senador y después renunciará para un compañero en un camarada asuma el senado y él se cobra otra vez el subsidio otra vez es una maniobra pero esto es una maniobra de verdad que comete mucha gente y nosotros pagamos pero esto del subsidio lo votaron ellos mismos estos mismos diputados senadores la mayoría de ellos estaban levantando la mano para cobrarse un subsidio se votaron un subsidio ustedes escucharon algún precandidato ahora candidato de los 28 que había ahora los 8 9 10 que hay que diga si soy presidente voy a eliminar el subsidio lo por lo menos lo voy a proponer por lo menos lo voy a auspiciar voy a ser yo el que quiero que no haya subsidio voy a ser yo el que no quiero que haya partida de prensa ni gasto de representación y viáticos ni viajes ustedes escucharon a alguien que diga realmente no estoy de acuerdo y voy a proponer voy a auspiciar que no se pague más el subsidio y ese dinero se utilice para otra cosa tantas cosas que necesitamos y sin embargo estamos haciendo colectas en hábitat para buscar dinero porque no hay en el estado y el estado despilfarra por todos lados nos roban en la cara miren ustedes a ver yo le voy a decir algo por favor perdóname de noche sé que se van a sentir mal del estómago lilian que chichén va a cumplir 10 años como ministra de turismo y antes fue diputada y ustedes saben que es diputada no no asumió para ser ministra de turismo eso se cumple no hago esto hago lo otro si no soy esto soy lo otro entonces el suplente entra y el suplente le tiene que dar una parte del sueldo a fulano y el otro va a cobrar tanto y le reparten el botín como una banda cuando roba un banco después me imagino se encontrarán en algún lado y se reparten el botín estos hacen lo mismo se reparten el botín y estamos en la época en que se tienen que repartir el botín maría julia muñoz tabaré vázquez con su cinismo acostumbrado la nombra en su primer gobierno ministra de salud pública en su segundo gobierno ministra de educación y cultura qué carajo tiene que ver una cosa con la otra queda probado que es clientelismo que hace amiguismo o quién sabe que lo que hay entre ellos no para que tenga ese compromiso de ponerle a esta mujer que es impresentable totalmente impresentable no se puede creer el perro vázquez el perro vázquez un enfermero es licenciado en enfermería y el tipo manejando la seguridad del país claro cómo va a estar la seguridad del país si está en manos del perro vázquez y el bicho bonomi un tipo que siendo tu pamaro mataba a la gente y mató a un policía por la espalda en una parada de ovni y después lo ponen de ministro no jodemos jodan se uruguayos me incluyo no jodemos por retardados por chotos por nabos por idiotas somos imbéciles comernos la pastilla de permitir que estas cosas pasen ya sé lo que están pensando ya sé lo que están pensando y qué querés que hagamos jorge qué querés que hagamos un amo no porque somos imposible de unir los uruguayos somos imposible de crear un frente opositor de gente honesta de gente bien intencionada de emprendedores de gente que viene con ideas frescas que las trae que las propone que las impulsa y después cada uno va a buscar la suya cada uno quiere hacer la suya en este país ese es el verdadero problema que tenemos ese es el tumor ese es el cáncer que tenemos nosotros no nos unimos cada uno es sálvese quien pueda es muy difícil unirse nos vivimos peleando entre todos entre todos por pelotudeces nadie quiere ceder nada nadie quiere conciliar nada cada uno lo quiere hacer como él dice yo soy una prueba viviente en la red de whatsapp de más de 17 mil personas a veces digo algo y soy lo peor de la tierra hay gente que se da vuelta como las medias soy el ídolo soy el genio soy fabuloso y cuando no estoy de acuerdo en algo o no están de acuerdo en algo conmigo soy la última mierda y hablan mal de mí en los grupos malditos eso de whatsapp que yo no participo ninguno ni me interesa participar son una pérdida de tiempo una pelotudez real donde cada uno se cree que ahí es un personaje dice lo que quiere se creen guapos y se creen valientes y se creen inteligentes pero que cuando hay que poner los huevos arriba de la mesa cuando realmente hay que poner los huevos arriba de la mesa no aparecen no están no están que chichean 10 años ministra turismo ya hemos tenido una buena temporada déjate de joder déjate de joder vamos a hacer un país en serio vamos a poner gente capacitada entonces para qué mierda se estudia en este país para qué mierda se tiene experiencia en este país si después van a poner a cualquiera si después micheline y cumple 30 años de legislador ahí siempre ahí siempre chupando ruedas siempre acomodándose siempre buscando lo mejor si tenemos a murro murro fue ministro fue legislador me fue presidente del bps siempre lo mismo siempre lo mismo un renegado social pero renegado social totalmente ahora todas las tienen contra manini hay que darle manini se ve por qué le están dando tanto manini porque es un peligro porque tuvo casi 50 mil votos el tipo solo solo 50 mil votos salió del comando del ejército se puso de candidato a los dos meses logró 50 mil votos y lo votaron a él no votaron a nadie ustedes que le creen que votaron a quien a domenech no que lo van a votar a domenech un buen tipo presidente del cabildo abierto votaron a manini y la única cara visible en esta interna cabildo abierto se jugó a decir hay que votar a manini y ahí fueron militares claro debe haber sido un 80 por ciento militares pero los militares también votan y también son leales y son los primeros en estar ahí y tienen disciplina y tienen orden y hay quien manda hay voces de mando vaya que vendría bien para los civiles vaya que vendría bien para los partidos políticos tradicionales vaya que se pasan de uno al otro como si fuera nada son panqueques se pasan de los blancos los colorados como si fuera nada de los colorados los blancos buscan acomodarse nada más buscar sancar ventaja les importa muy poco todo esto bueno la señora graciela villar villar miren lo que dice de manini miren lo que dice esta mujer es una renegada social que nunca pudo superar superar el odio tremendo que se le nota en la cara en la mirada en la forma de hablar en el léxico ella está renegada ella vino para vengar se buscar venganza de algo que dice pasó ella en su momento miren lo que dice escuchen esto creo que fue en canal 5 escúchenlo porque hitler manini manini ríos en realidad me refería y lo dije a una frase de saramago como en este siglo 21 las concepciones más reaccionarias que fueron acuñadas en su momento en la segunda guerra mundial por adolfo hitler hoy cambian de fisonomía y de discurso pero sus connotaciones tienen los mismos porque dije manini porque manini asumió una representación de una corporación militar que creo que no la representa en su conjunto pero sí de un sector que entendió que no había falta al honor por parte de un par por haber matado y asesinado a una persona después de haberla torturado y eso supone un principio reñido con la democracia y entonces yo creo que manini representa la expresión larvaria de un pensamiento neofascista y lo digo y no me voy a retractar de eso ojalá que los hechos más allá de su intención de transformarse en un partido y de tener representación democrática una democracia a la que defiendo con la vida no nos transforme en un nuevo foro como se está dando hoy en los distintos países del mundo y particularmente en europa de una representación parlamentaria de aquellos que quieren arrasar con los derechos de los que no son diferentes o los que son diferentes a ellos ustedes escucharon eso yo no lo puedo creer otra cosa es mirar como la estaba mirando yo la imagen ver el odio el odio en su voz en su tono en su expresión en sus ojos sed de venganza de venganza odia odia usted cuenta que vicepresidenta podemos llegar a tener cruz diablo no pero ustedes se encuesta ahora la pregunta me imagino que todos ustedes también se la habrán hecho en algún momento si no se están haciendo ahora ya voy ramón si le pregunto porque daniel martínez no puso a cose y puso a esta mujer y sobre todo esa payasada de la ronda de consultas y después él se vengó se vengó de hace unos años atrás no la última cuando él no fue candidato presidente cuando él se acuerdan que hasta no lo dejaron entrar a la intendencia y pusieron a la heladera aquella la chiquita la señora aquella que no se pasó cinco años ahí como una laderita de hotel de motel y la y lo recagaron a martínez lo mataron lo desnucaron ahora él se vengó entonces dijo pongo a esta esta mujer esta mujer es un peligro un peligro latente no tengo la menor duda me voy a a minas me voy a minas a ver tiene por ahí ramón si me voy a minas a minas lo tengo por acá mire me llegó un audio hace un ratito nada más de la intendente de la valleja adriana peña la doctora adriana peña dentista hoy hay una reunión que se está llevando a cabo todavía en la junta departamental de la valleja donde se iba a aprobar creo que se aprobó voy a tener información un ratito nada más la construcción de la terminal de ómnibus nueva que hace años que se viene hablando de esto no y adriana peña manda a su grupo de seguidores más este de confianza un audio y uno de ellos me lo mandó miren lo que le dice adriana peña a su gente que hay que hacer esta noche en la junta departamental pongan atención lo que les dice donde se tienen que parar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que gritar siempre apuntando aparecer en la prensa yo no puedo creer que sea tan nava de mandar un audio sin tener la seguridad que esto no se va a ir por todos lados y se va a a viralizar escuchen a ustedes mismos adriana peña querido amigo hoy es un día muy importante en la junta departamental se está votando la terminal de ómnibus nueva si pueden el que quiera y el que pueda yo le paso la hora dentro de un ratito y si pueden vayan vayan y cuando se voten aplauden y griten alguna cosa viva la viva la 51 no sé lo que ustedes quieran la cuestión es que salga la que salga la en la prensa a besos griten algo parece que salga la prensa la 51 la lista de ella por eso viva la 51 le dice a gente que tiene que gritar y estos son nuestros políticos nuestros profesionales 10 años intendenta de la valleja 5 años diputada esto es lo que hacen manejar la intendencia como si fuera un club político de ellos mismos de esos mismos pero tuvo su revolcón en las elecciones en la interna un revolcón grande donde la votaron nada más que dos mil y pico de personas siendo la intendenta teniendo todo el poder y presionando a los funcionarios de la intendencia que muchos de ellos me decían a mí jorge no yo no la voy a votar ni loco quiero que se vaya pero igual voy a las reuniones de la 51 voy al comité voy a los actos igual porque si no te echan si no te sancionan si no no te renuevan el contrato eso es lo que está pasando en la valleja me pregunto yo y bueno pasa en todo el país y no me vengan a joder pasa en todo el país me he cansado de denunciar claramente que las intendencias son comité político del intendente de turno siempre hay una influencia grande del intendente para su gente y entran a trabajar aquellos que son correligionarios del intendente de turno y se quedan para toda la vida y cuando entra otro intendente consiguen que lo saquen a comisión otra de las jodas enormes que hay en este país que les cuesta millones y millones de pesos a todos nosotros al heraldo público a todos nosotros a rentas generales que estamos bancando gente gente que no trabaja gente que lo sacan a comisión para que salgan a recorrer el país a juntar votos y ganan un sueldo que le paga el estado que le paga una intendencia que le paga un ministerio que le paga un ente público los sacan a comisión los pases en comisión los han transformado en una matufia en una verdadera asociación para delinquir donde tendrían que ir muchos decenas y centenas de personas en cana por abuso de funciones y por asociación para delinquir esa la verdad pero no pasa nada este es el país de no pasa nada los fiscales están mirando la luna en lugar de actuar de oficio como tendrían que actuar porque esto lo escuchan esto lo leen esto lo ven esto lo saben esto lo presumen esto creen que pasa así pero no hacen nada se quedan cruzados de brazos después actúan de oficio cuando ven en el fútbol en el estadio centenario que los de peñaral nacional se agarran a trompadas y mandan en preso a los jugadores de fútbol porque hubo una trifulca pero estas cosas que pasan en la cara de ellos estos abusos de funciones reales estas asociaciones para delinquir estos robos estos hurtos estas estafas no las ven pero no la ven porque no quieren verla porque no quieren problema porque si las ven también su carrera se termina se termina la carrera de los jueces se terminan los fiscales lo mandan a freír papas a bichadero déjense de joder amigos déjense de joder hablemos las cosas por su nombre como deben ser por su nombre miren yo le voy a pasar esta latina ramo ya la paz es amigo es un buen tipo el gordo eula un buen tipo yo me llevo muy bien con él capaz que después que pase esto diga lo que voy a decir no me lleva también pero no me importa qué voy a hacer no puedo creer gente que participa participa en la interna con el partido nacional es blanco él ha participado en varias elecciones blanco bueno apoya a sartori arma una agrupación saca 688 votos correcto no es mucho pero tampoco es poco es 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 una buena votación creo yo para él que no tiene plata ni hace publicidad tiene su grupo y bueno está bueno escuchen ustedes escuchen ustedes rubito rubé abreu es el periodista de canal 8 de ribera que lo entrevista hoy porque hizo un anuncio hizo un anuncio el anuncio bueno escuchen ustedes mismos pero el anuncio es que votó bien tiene una linda representación votos buenos pero me voy con los colorados y se va con la agrupación del jefe de él porque él es inspector de tránsito que entró por política también no crean que entró por concurso inspector de tránsito y el director de tránsito el director de tránsito es uno de los líderes del partido colorado y hoy anuncia que después de haber participado en la interna con sartori su agrupación y él se van con el partido colorado escuchen lo que trabajamos muy bien la campaña la ciudad estoy un montoncito de votos no son muchos pero son son buenos votos ya me han llamado de montevideo me llamó sergio abreu con quien no hubiera estado hice una reunión en la en la departamental nuestra y llegamos a la conclusión de que vamos a apoyar a mauricio está dejando el partido nacional no yo sigo siendo blanco pero dentro de las opciones que me dieron y que me he quedado voy a votar a mauricio primero porque lo conozco trabajo con él sé la tipo de persona que es no es un mentiroso es un tipo que te dice las cosas y te las dice de frente es la gestión que tiene lo que ha hecho dentro de tránsito y calles hay errores como en todo lado no pero son solucionados y como yo trabajo ahí en la calle conozco un poco de la gente y como el partido la gente sartori como que nos dejó de lado habiendo sido los primeros en llegar y y habiendo sido los primeros en nombrarlo y como somos gente toda de trabajo y optó por por hacer venir y nombrar a quien mauricio gonzález en esta oportunidad ya había ocurrido algo similar años anteriores sí sí yo la otra vez puse blanco con marne seguimos siendo blanco lo vamos con mauricio bueno ustedes escucharon no antes se había ido con marne osorio que es el intendente entonces le convenía en lo departamental asegurarse laburo y además te pido algo te pido algo más me das algo más entra fulano entre mengano entra mi hijo entra mi sobrino y siguen utilizando la intendencia como un comité político y eula que me perdone no tiene vergüenza la verdad no tiene vergüenza no tiene blanco con marne hace cinco años con los colorados y vuelve los blancos y vota con sartori después sartori los dejó de lado tal los dejó de lado entonces me voy como a aburicio que casualmente es mi jefe es mi jefe que trabaja muy bien que hace una buena gestión dice no por favor esto no es serio esto no es serio merecemos el país que tenemos merecemos el gobierno que tenemos no tengo la menor duda que lo merecemos lo merecemos somos así los uruguayos no hay nada que hacerle vamos a tener que cambiar ahora entiendo mucho porque mucho de la juventud no le da pelota a la política vota porque tiene que votar vota anulado hubo como ocho mil votos anulados en las internas no obligatoria gente que fue a votar anulado o en blanco en rechazo al sistema político porque no queda otra para qué vas a ir en una elección no obligatoria a votar anulado cinco mil personas hubo más tres mil en blanco una cosa así y ahora va a ser un récord también va a ser un récord porque hay mucha gente que no quiere mire primero hay gente que no sabe lo que es la política ni a quién va a votar ni que son los partidos políticos no sabe nada hay una ignorancia una falta de información de la gente que asusta y después los resultados los damos como válidos decimos ganó fulano de tal en base a que a la ignorancia a la mentira a la falta de educación a la falta de información que tiene la gente la gente no sabe que vota no sabe exactamente que vota muchísima gente hay que no sabe a quién vota a quién vota y por qué lo vota no sabe nada no sabe nada hay gente que no tiene partido que hace mucho tiempo dijo los políticos no sirven para un carajo a la vela y mete a todos adentro de una bolsa y cuando llega gente buena o gente honrada queda ahí pasa desapercibida y el sistema se los come y se terminan yendo para la casa sin poder hacer lo que pensaban hacer sin hacer la gestión que pensaban hacer lamentablemente esto es así esto es un desastre un desastre y así estamos nos reencontramos mañana con mucho gusto en la mañana va a salir la verdad de la milanesa de mañana jueves el día que repartimos el semanario el bocón el día que sale nuestro querido semanario la edición 1177 vamos para 24 años con las mismas ganas con el mismo entusiasmo con la misma pasión el mismo coraje y con ganas de seguir aportando la gente información que le sirva para tomar conciencia para caer en la realidad para darse cuenta que el sistema político es lo que hay que cambiar que pasen bien hasta mañana chau ramón muchas gracias por todo y hasta ahora perdónenme como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la sardana lunes que vi de la sardana lunes que vi